¡Hola cinéfilos! Bienvenidos a Buen Cine con Mario Giacomelli. El plato fuerte del programa de esta semana es la nueva entrega en la saga de Capitán América, pero antes de eso quiero comentarles otra película y bastante buena exhibida en Costa Rica. Conspiración y poder es un interesante drama de actualidad basado en hechos verídicos. Por cierto, el título en inglés es Truth, la verdad. Dicen que la verdad absoluta no existe, pero esta película pretende divulgar qué sucedió en realidad en uno de los casos más controversiales del periodismo moderno. Kate Blanchett es una productora del programa televisivo 60 Minutos. Al mando de un equipo de reporteros, ella descubre un caso turbio de favoritismo en el pasado militar del entonces presidente George W. Bush. Hasta aquí, la cinta funciona de maravilla como thriller de suspenso sobre periodismo investigativo, un poco a lo spotlight. Pero luego, cuando el reportaje sale al aire en la cadena CBS es donde la trama comienza realmente. Acusaciones falsas, difundidas por internet, inician una avalancha de demandas legales que arrastra a los periodistas y los golpea con la fuerza de un boomerang. Es una historia intrigante y reveladora que desnuda el conflicto entre el derecho a la información y la influencia de quienes tienen el poder político y económico. El guión no está perfectamente bien amarrado y además expone un solo lado de la historia, pero el interés generado por los eventos es indiscutible. La tensión no decae en ningún momento, apoyada también en unas actuaciones impecables a cargo de Cate Blanchett, el veterano Robert Redford y un elenco de secundarios ilustres. Un 8 mi calificación para Conspiración y Poder. A continuación les voy a comentar una producción mexicano-estadounidense. En inglés se titula Sun Down, Atardecer, pero en español le pusieron What the Fuck. Inspirándose abiertamente en la tónica desinhibida y excesiva de ciertas comedias gringas como Una Noche Loca o la trilogía de Hangover que pasó ayer, el realizador mexicano Fernando Lebrija cuenta una historia bastante trillada. Dos compañeros de colegio desobedecen las órdenes de sus padres y viajan a la playa de Puerto Vallarta para disfrutar del llamado Spring Break o Vacaciones de Primavera. Ambos consiguen mucha más diversión de la que buscaban. La farsa es poco original y está plagada de chistes homofóbicos y vulgaridades en su mayoría innecesarias. Goza también de buenos momentos, sobre todo cuando ilustra la pasión por la música de uno de los protagonistas, quien sueña con ser DJ, incorporando amplias secciones de música electrónica bailable con la participación de muchas estrellas del género. A veces el argumento parece una excusa para promocionar a Puerto Vallarta como meta turística, reiterando todos los estereotipos de un lugar ideal para perder el control y enfiestarse a más no poder. Para peores, hay una insensata celebración de las peleas de gallo como si fueran bonitas tradiciones folclóricas. Hay una de cal y otra de arena en What the Fuck. Calificación 5. Pocos recuerdan que en 1990 el productor israelí Menahem Golan financió la primera adaptación cinematográfica oficial de los cómics de Capitán América. Relata los orígenes del superhéroe en los albores de la Segunda Guerra Mundial, su despertar en la época moderna tras una larga hibernación y su lucha en contra de su eterno enemigo Cráneo Rojo. A la cabeza de un elenco nada despreciable, Matt Salinger estelariza bajo la dirección de Albert Payum. Este se la juega como un cosaco a pesar de las obvias limitaciones técnicas y presupuestarias. Injustamente recordada como una mala película, esta versión de Capitán América está mejor de lo que se podía esperar. Más allá de sus ingenuidades, es una película de culto que vale la pena recuperar. Capitán América Guerra Civil ha estado arrasando con la taquilla internacional. Aquí está mi comentario de la más reciente entrega de los estudios Marvel. Llena con creces las expectativas del público esta flamante producción de los estudios Marvel. Es una espectacular epopeya de superhéroes con una trama tan similar a la de Batman vs. Superman, que la cinta bien pudo llamarse Capitán América vs. Iron Man. Aquí también hay un villano consciente de que no puede vencer a los paladines de la justicia y que arma un complot para impulsarlos a pelear entre sí. En medio de batallas estruendosas se esfuman los temas políticos del cómico original y el Capitán pierde protagonismo ante la proliferación de viejos y nuevos personajes. Aunque faltan Thor y el increíble Hulk, Guerra Civil es básicamente una nueva aventura de los Vengadores que, en lugar de unirse, se dividen. Para los aficionados la diversión está garantizada, la participación del nuevo Spider-Man no tiene precio y hay muchas otras sorpresas que no se vale anticipar. La cámara de los hermanos Russo tiende a ponerse confusa sobre todo en los combates cuerpo a cuerpo y falta continuidad visual entre los momentos de diálogos y las escenas de acción que parecen pertenecer a películas distintas. En todo caso, la técnica está de lujo y la propuesta vale, aunque se percibe en todo momento que fue concebida sin muchas pretensiones artísticas como parte de un proyecto comercial en expansión. Un 7 para Capitán América, Guerra Civil. Llegó el momento de echar un vistazo a lo nuevo que nos ofrecerá la cartelera de Cinépolis en los próximos días. Enemigo Invisible es el estreno de la semana. La naturaleza de la guerra moderna y la controvertida utilización de aviones bombarderos manejados por control remoto son los temas que abarca el drama bélico Enemigo Invisible. La actriz inglesa Helen Mirren encarna a una coronel de aviación de Estados Unidos quien se ve obligada a tomar una decisión difícil, sacrificar a un inocente para impedir un ataque terrorista. La dirección corrió a cargo del sudafricano Gaven Hood, autor de la ganadora del Oscar, Tzotzi, y de la primera película de Wolverine. Disfruten de Enemigo Invisible en la gran pantalla, asignen su propia calificación y esperen mi comentario dentro de siete días. Esto es todo por esta semana, gracias por seguirme en este espacio de YouTube. No dejen de suscribirse a este canal y compártanlo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima, que la pasen de película.